Hola, buenos días. Soy la doctora Claudia Monge, odontóloga. Soy de Perú. Hice mi diplomado en odontopediatría y mi diplomado en ortodoncia. El mayor número de pacientes que atiendo en mi consulta son niños y adolescentes. También hice cursos de ortopedia maxilar, pero me di cuenta de que me faltaba. No me sentía muy segura de la atención en este ámbito de la ortopedia. Entonces, no podía darle una buena calidad de atención a mis pacientes. Y por intermedio de una amiga que hizo el diplomado Intercept con la doctora Rayan, ella me la recomendó. Entonces empecé a seguirla por el Instagram a la doctora Rayan, viendo sus Reels, sus Stories, sus posts. Y la verdad que me gustó mucho hasta que se dio la oportunidad de la maratón de la ortodoncia interceptiva. Entonces, pude estar presente en la maratón y me encantó y no tuve en ningún momento duda de inscribirme en el diplomado Intercept. Soy del grupo 8 y la verdad que el diplomado Intercept me ha cambiado la vida. Ahora estoy más segura de hacer mis tratamientos con todo lo que la doctora Rayan nos ha enseñado. Ahora sí puedo decir que tengo el conocimiento y al tener el conocimiento, puedo ver lo que antes no veía. Veo los casos de mis pacientes, antes no me daba cuenta, no los sabía diagnosticar, entonces ahora sí los puedo diagnosticar. Como dice la doctora Rayan, el conocimiento es poder. Entonces me siento muy contenta, estoy más que satisfecha con el diplomado. No solamente me permite poder hacer un buen diagnóstico y dar una muy buena calidad de atención a mis pacientes de ortopedia, sino que también me ha aumentado el número de pacientes porque ahora diagnostico más, tengo más pacientes y los ingresos económicos han aumentado. Así es que si ustedes tienen dudas de hacer esta inversión, no lo duden, porque van a recuperar más que la inversión, van a saber y van a tener muchos pacientes. Yo ahorita me encuentro de vacaciones con mi familia, pero no quise perder esta oportunidad de poder expresarles lo que siento. Me siento feliz de haber aprendido mucho con ustedes, con la doctora Rayan y su equipo. Y estoy muy agradecida, ya que la doctora Rayan no solo es una maestra que nos imparte los conocimientos, nos hace las clases súper didácticas, que hace que sea divertido. No me canso de escuchar las clases. Entonces, tenemos acceso a la plataforma un año, si es que volvemos a escuchar de repente si nos queda alguna duda. Y sobre todo que hace que nos guste la ortopedia. Yo me siento muy bendecida de haber conocido a la doctora. No solamente nos ha hecho aprender, sino que nos ha inspirado. La doctora Rayan inspira a cada día ser mejores profesionales. Les agradezco mucho nuevamente y que Dios la bendiga a usted, doctora Rayan, y a todo su equipo. Muchas gracias.